qué tal mi gente bienvenidos a otro tutorial en español yo soy clomo y si estás aquí es porque quieres aprender sobre el fat effects que es otro plugin otro de los features que viene con logis pro 10.4 y el mismo lo que hace es que se compone de una consola de múltiples efectos en esencia y nos permite hacer varias cosas a la vez dentro del mismo plugin no creo que hay mucho que pueda yo de explicarle con palabras sino yendo rápidamente a la pantalla de hoy proyectos y dándole una demostración así que vamos a hacer eso ahora mismo aquí tenemos cómo se ve el el far effects el plugin para accesarlo lo que hacemos es que nos localizamos en la sección de audio effects vamos a multi effects fat effects y ahí está así es como se ve el plugin verdad entonces está compuesto por dos áreas principales entonces estas serían los procesadores que son toda esta área que tenemos aquí en la que me queda como que una tiene uno dos tres cuatro seis de ellos entonces tienes una sección aquí abajo de los moduladores aquí entonces tenemos los controles globales o los masters y entonces este pat x y en el centro también se considera como que parte de los con controles globales yo podría argumentar que sería más bien parte de modulación porque nos permite modular diferentes targets o diferentes sujetos entonces aquí abajo tenemos los procesadores que actúan en serie o sea que yo puedo mover cada uno de ellos los que están activos se van a ver en blanco y entonces eso me va a permitir o eso lo que va a hacer es que va a procesar la señal el sonido que nosotros estamos dando en esa serie o en esa secuencia va a empezar por donde el primer efecto o procesador que usted lo procese la señal y así sucesivamente hasta que sale por él el máster el farf es como les dije es una consola multi multi uso multi efecto y lo que está diseñada primordialmente para sonidos de batería abajo guitarra y por qué porque su propósito mayormente es darle color y darle el punch y darle calor al sonido pero también dicho eso pues se puede utilizar en cualquier otro sonido como siempre así que explicándoles más de lleno que hacemos aquí antes de darles una demostración como tal en el file como ven tengo para los efectos tengo un track con un bajo un track con unos drones y un track con una batería y una guitarra disculpen para demostrar con los diferentes tipos de sonido según verdad les expliqué ya al principio entonces para los procesadores es bien sencillo cada uno tiene su propio botón de encendido y cada uno tiene sus propias características y las características son donde quiera que usted vaya con un poco hay un tipo de características no voy a estar explicando lo que es cada una de las características en detalle porque porque ya yo he explicado alguna de estas cosas indirectamente en mis vídeos de al que me así que en la descripción voy a tener un videíto y un link a un vídeo de al que donde explicó mayormente los filtros que el área más abarcadora pero mucho de eso aplica a lo demás así que dicho eso entonces tenemos una unidad de bandpass que simplemente aquí vamos a determinar cuál es nuestro rango de frecuencia y entonces podemos jugar con ella verla con los parámetros que tenemos aquí tenemos un área de distorsión donde tenemos tres tipos de distorsiones o tres módulos de distorsión y cada uno tiene la misma lista y entonces podemos combinarlo o trabajarlo solo como sería eso pues si yo tengo aquí tres diferentes distorsiones pero hasta que yo no le dé una cantidad de ese efecto no se va a escuchar si estoy utilizando las tres en la tengo las tres en algo diferente a cero voy a estar utilizando las entonces las tres unidades al mismo tiempo entonces tenemos aquí un mod effects que simplemente nos deja añadir efectos de decoro de nuevo tenemos unas características para ello podemos seleccionar a qué razón estás haciendo eso y cuánto se va a mezclar un bass enhancer o sea que tenemos aquí esto es para más bien para los bajos para energizarlo por decirlo así para mejorarlo y lo mismo tenemos una frecuencia y una cantidad y una cantidad y un compresor con lo mismo tenemos un release ¿verdad? cuán rápido ese compresor se va a activar y la cantidad aquí lo más importante en mi opinión es simplemente mencionarles que de los tipos que tenemos los que son USA son mayormente más útiles para lo que es guitarra y frecuencias con frecuencias bajas ¿verdad? instrumentos de frecuencias bajas o sea como el bajo por eso lo tengo aquí en el bajo el modelo opto es más bien para vocales y guitarra y entonces los modelos FED son más bien para el rango medio de frecuencia o sea que se puede utilizar para cualquier cosa y también tenemos algunos modos clásicos como el platinum el clip y el clásico y no importa eso pues podemos utilizarlo en cualquier otro modo no importa tenemos aquí entonces la sesión de filtro que como dije pues voy a poner un videito en la descripción para donde explico toda esta lista lo único que quiero decirle aquí que depende cual usted escoja estos controles pueden y van a cambiar pero por lo general tenemos un un knob ¿verdad? un parámetro para setear la frecuencia de core off y entonces podemos aplicar una resonancia cuánto lo voy a mezclar con la señal y un poco de drive adicional a lo que entonces podemos alcanzar con estos módulos de distorsión entonces voy a ir apagando eso porque entonces ahora voy a pasar aquí en lo que es el modulador rápidamente tenemos el envelope follower y dos LFO de nuevo eso lo explico en mis videos de Alchemy y cada uno te permite modular diferentes características las características que están disponibles en la lista se van a ver en blanco y las que no van a estar en gris y las que están en gris es simplemente porque están aquí apagadas y eso es lo que quería mostrarles ahí nada del otro mundo simplemente si escoge algo así a modular pues entonces vas a tener aquí deja buscar algo como el master mix noten que se ve un arquito azul y eso significa que está haciendo ese parámetro lo estoy modulando ya sea con el envelope follower o con los LFOs y tenemos lo mismo un attack un release una profundidad y eso es simplemente lo que va a hacer es ajustar la cantidad de modulación y el tiempo de modulación que usted está aplicando para esos parámetros así a grosso modo ¿verdad? eso sería una explicación sin ponernos a hablar en detalle y entonces aquí abajo como le dije tenemos los procesadores el master entonces el pad nos permite hacer más o menos lo mismo que modulación voy a tener la lista de igual manera y puedo modular en X en esta dirección y en Y hasta dos diferentes parámetros y eso esto es más bien para ediciones en vivo y lo van a ver un momentito así que ya con esa explicación ahí más o menos para no perder mucho tiempo entonces simplemente vamos a demostrarlo en acción para que entonces vean las posibilidades que esto nos da vamos a primero escuchar esta sección de bajo sin nada ¿verdad? sin el plugin activo entonces voy a activar eso en 3, 2, 1 que rápidamente cambia la tonalidad porque primero no tengo ninguno de los procesadores activos simplemente estoy diciendo ok tengo un bandpass clásico vamos a cambiar eso quizás a smooth si bajo aquí voy a concentrarme más en el área de señales bajas voy a activar rápido el bass enhancer ese es el área más baja todavía esa es la que voy a un poquito más más con más color va a activar el compresor en este caso release y el compresor lo que me permite es obviamente aumentar el volumen sin clipear porque estoy comprimiendo por una cantidad que hacemos aquí si esto no va a tener tanto efecto a menos que baje el high end que ya lo corté aquí en la frecuencia va a añadir un poquito de extorsión voy a simplemente hacer squared porque quiero avanzar ahora vamos a añadirle un doble no vamos a hacer un heavy un poquito una frecuencia más alta para que noten la diferencia y ya ven como esto que es sin el plugin y eso se hace este me gusta este plugin pues se asemeja un poco a lo que uno puede hacer con diferentes synths o synths pero sin tener un synth verdad que yo no estoy creando sonido aquí estoy procesando estoy añadiendo efectos vamos a añadir un filtro digamos a lo smooth pero vamos a aumentar el rango de frecuencia y la resonancia un poco vamos a dar un poco de drive o sea aquí abajo voy a cambiar el ah no vamos a poner filtro por aquí ok o sea ahora voy a modular simplemente la distorsión vamos a cambiar el depth se va a escuchar un poquito fuerte no ven que no estoy haciendo mucho ahí tenemos en el master un límite un límite perdón que los límites lo que nos permiten en ver a para beneficio de aquellos que no saben que lo explico en otros vídeos en mi canal van a dejar pasar ciertas señales que estén por debajo de mi parámetro que estoy limitando tenemos simplemente dos tipos de límite no no hay mucho aquí que podamos decir y por último voy a cambiar un poquito aquí en los pads voy a el drive en x y en y quizás vamos a verla el square distortion ahora vamos a ver cómo esto podemos actuar en vivo y podemos hacer ese tipo de cosas si somos dj y si queremos hacer cosas en vivo o serían los de utilizar esto como un como les dije al principio una modulación extra y entonces cambiar el sonido ya ven la 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 libertad que tenemos para crear con esto y como dije en el vídeo en inglés si utilizo la palabra simple simplemente me estoy refiriendo valga la redundancia a que la manera en que está estructurado el plugin la esta consola de multi efectos en mi opinión es bastante simple de seguir y de saber por lo menos como una cosa está afectando a la otra porque porque no estamos modelando como en un sin síntesis no que estamos añadiendo a un sonido ya una cantidad todos como ven la mayoría de las cosas están dadas en base a cantidades y entonces pues ya usted sabe como creo que le quieran un poco de distorsión o un poco más o menos o en han ser vas el bajo en ese tipo de cosas entonces ya vamos entonces a demostrarlo en una batería y después en una guitarra y pero aquí voy a ser un poquito más rápido vamos a escuchar eso esta es esta sección de mini beat sin el plugin y activamos ahí bajamos un poco el sonido porque pero voy a subir el compresor se distorsiona un poco por el bandpass como tal voy a hacerlo rich porque le estoy añadiendo más cantidad frecuencias altas vamos a añadirle las frecuencias altas en el filtro porque se escucha un poquito más como vamos a darle drive vamos a dejarlo en clásico y no le voy a dar distorsión sino que entonces voy a subir el compresor aquí un poco como le estoy añadiendo más cantidad del bajo acá entonces vuelvo a la frecuencia y le corto un poco del área baja entonces se escucha un poquito más al original pero distintivamente se nota que hay como que estoy filtrando esa señal de igual manera voy a mover aquí algunas cosas todo después voy a filtrar y comprimir al final entonces aquí voy a añadir un LFO no para el filtro sino para el drive pero no tengo drive vamos a hacerlo entonces la resonancia y esto los LFOs están en sincronización con el tempo verdad o lo podemos hacer con un rate que es lo que quería hacer para que entonces vieran verdad vienen como esto es como si yo cogiera envío verdad para aquellos que no saben modulación o para que tengan una idea una analogía sencilla es como si yo cogiera esteno yo mismo empezara a moverlo pero en vez de hacer eso utilizo un control que me hace eso por mí para yo no estar verdad yo no tengo más que dos manos y ok eso es ahí la señal original la señal procesada podemos argumentar que tal vez la señal sin procesar en este caso sigue escuchándose mejor pero era para demostrar el concepto entonces vamos aquí con la guitarra también rápidamente y eso es un Apple Loop yo no toco guitarra lamentablemente siempre he quedado a aprender pero nunca he tenido el tiempo vamos aquí darle no sé las hay pass clean no sé si estoy dejando más de la señal alta pasan sólo para aquellos que como son medios para ver el vídeo que ponga la descripción le LP, BP, HP, Low Pass, Band Pass, High Pass, so de acuerdo que que contenido de frecuencias que te quiere dejar pasar es el filtro que yo le recomiendo aquí estos de acá abajo son más bien distorsiones no le voy a dar distorsión porque ya tengo bastante distorsión si le voy a dar un poco de de bajo y entonces voy a utilizar el Envelope Faluer pero no para el Coroff, la resonancia y vamos a hacer eso el Attack rápido y el Release un poquito más lento y vamos a subir esa cantidad tal vez el Release debe ser bajito también para que tome mejor efecto entonces vamos a mover aquí vamos a hacer algo vamos a ver bueno ya tenía el Low Cutoff vamos a dejarlo así esto es bueno como para una transición como que una pista que usted tenga como que quiere dejar caer el beat y va como que poco a poco dándole un build up ¿verdad? una... yo estoy como que aumentando poco a poco y de repente cae de nuevo el Loop y pues ahí ya les demostré entonces un poquito más práctico que que hacemos o como los parámetros al ir cambiando nos afectan señales de bajo señales de drums señales de guitarra nunca olviden que siempre tienen también una buena cantidad de presets que usted puede utilizar entonces para ir trabajando entonces como un recordatorio si les gustó este vídeo y les sacaron algún provecho por favor suscríbete al canal de YouTube Clormo para que así me ayudes a llegar a más personas y que más personas tengan la oportunidad también de tomar ventaja de esto si te quieres mantener en sintonía conmigo y con todo lo que estoy haciendo visítame en mi página de internet clormoindustries.com y allí vas a ver ¿verdad? lo mismo que estoy haciendo aquí pero también otras cosas que hago que no son no posto en YouTube que ahora mismo no tengo muchas pero próximamente ya voy a seguir viendo más contenido así que con eso los voy dejando nos vemos la próxima semana que queda un miente